Ni yo tampoco. Esas armas de fuego son realmente formidables. Es la segunda vez que se transforman así. La tercera. Si esta fue la tercera, ¿cuál fue la primera? El día que me secuestraron. Cuando mi madre murió. Deberíamos proseguir la investigación para el K. Pues antes tendremos que quitar de en medio estos trastos. ¿Llamamos a Cosmo y le informamos de nuestros descubrimientos? ¿Qué dices de un código? Yo soy Groot. Vale. Groot no llamará al Chucho hasta que no acordemos un código. Podríamos usarlo cuando nos veamos en algún aprieto en la nave. ¡Oh, ya sé! El código será... ¡A las estrellas! De todas formas, deberíamos llamar a Cosmo cuando averigüemos lo que pasa. También deberíamos acuñar la expresión informe para el K. Así sabremos qué información es pertinente para la investigación. Sí, claro, campeón. Informe para el K. Algo incitó al Cuerpo Nova a desalojar su nave. A lo mejor dimitieron en masa. No todos abandonan el barco a las primeras de cambio. ¿Eso va con segundas? No, va con una crítica incisiva. Yo soy Groot. ¿Y si nos centramos en lo que ha pasado aquí? Eso. La investigación del K. Es nuestra prioridad. Esta es la única salida, pero la puerta no tiene corriente. Estaré en otro circuito. ¿No puedes transferir la electricidad? Pregúntaselo al de las pistolitas. Drax, necesito tu fuerza demoledora. ¿Cuál sería? ¿Y crees que nos llevarán a una pista? Si tuviera unidades, las apostaría que el Chucho sabía dónde nos mandaba. No hizo falta persuadirlo mucho. No hizo falta persuadirlo. ¡Eso servirá! ¿Quiénes eran los camarones con los que estabais de Gresca? Un par de idiotas llamados los hermanos Sangre. Lady Infierno los enví. Eso, lo habéis sentido todos, ¿no? Sí. Lo mismo sucedió cuando intentaba restablecer la gravedad. Él nunca tiene la culpa, ¿a que no, Groot? ¡Maldita sea! Es justo lo que pasó en la roca. En efecto, hubo un intento desesperado de mantener la posición defensiva. ¡Menudo embotellamiento! Si hubo un combate, ¿dónde están los cuerpos? Buena observación. En el hangar de evacuación tampoco había ninguno. ¿Será que todos escaparon? Yo no me haría muchas ilusiones, Viter. Vale, tenemos que ir al despacho de Corel. Decidle a Quill. Tío, déjalo ya. No podemos hablar de tú a tú. Vale. Sabes que es probable que tu novia la haya espichado, ¿no? Eso lo dices con inquina. No veo más que energía de emergencia. Informe para el camp. Fallos eléctricos en diversas secciones de la nave. ¿Qué pasamos por alto? Repasémoslo todo. Fuimos arrestados por tu novia. También arrestaron al gran unificador Raker y después su nave estalló. A lo mejor ese fue el detonante. Raker tendría algo en esa nave. Puede que un gas. La explosión podía haberlo liberado. He usado algo similar en el pasado. Cierto. Si se cuela por la ventilación, se propaga por toda la nave. ¿Deberíamos preocuparnos? Si aún no hemos perdido la cabeza, puede que estemos a salvo. Me resulta extraño que esta zona esté abandonada. Tiene que haber alguien en la nave. Nos estarán esperando con el dedo en el gatillo. Listos para apretarlo en cuanto doblemos la esquina. No debía haber aprovechado la oportunidad de comer en Sapiencial. Y yo... Lo que daría por un bol de fideos son lo mejor. Nah, los pasteles Fum les pegan mil vueltas. Podríamos habernos ahorrado esta situación si hubiéramos ido a por FinFanFum. Ojalá conociese mejor el diseño de esta nave. Así podríamos averiguar el origen de todo. ¿Sabes dónde estamos, Gamora? Pues no. Los Nova no me dejaban campar a mis anchas. Tenían una buena razón para no confiar en ti. ¿Otra vez? Solo matizo que la postura del cuerpo Nova de no confiar en ti estaba futura. Cuanto más nos peleamos, más cosas se nos escapan. ¡Qué inspirador! ¿Lo has leído en un salvamanteles? Lo que quiero decir es que tenemos la soca al cuello y que debemos colaborar para salir de esta. Informe para el Khan. Continúan los extraños retumbos. ¿Qué tal si tomas tus notitas mentalmente? ¿Ves lo que estoy haciendo? Quiero decir... Da igual. Con razón hemos estado dando tumbos en la oscuridad. Bueno, bueno, bueno. Pero mira qué pibonaco. Deja de ligar, Rocket. ¿Es normal que esté invertido? Solo si quieres canalizar toda la energía de la nave en el techo. Yo no le veo sentido. Alguna razón habrá. Y no será buena. Prueba con la consola. Podemos usarla para reinvertir el núcleo. O es desinvertir. ¿Disvertir? Rocket. La consola está bloqueada porque los brazos de sujeción están replegados. Si logramos sacarlos de los paneles laterales, podremos voltear el núcleo. Parece que los brazos se bloquean si no hay energía. Fijo que podemos activarlos. ¿Cómo? Por ahí habrá una célula de energía. Tenemos que sacar esos brazos. Ya, estoy en ello. Creo que puedo subirte para que tengas mejor ángulo. Debe de haber otro aparato arriba. Gamora, ¿me das un impulsito? Pues claro. De aquí mismo debería valer. ¡Ya voy! ¿Una ayudita más, Gamora? Aquí irá bien. ¡Voy! Aquí arriba hay algo. Obviamente. ¡Toma! ¡Ha funcionado! Sabes, esas pipas hacen más el apaño como herramientas que como armas. Buen intento. Vamos a liberar el otro. Muy bien, Gamora. Muy bien, Gamora. Vayamos a por el segundo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ha funcionado! ¡Bájate una vez! Ahora veamos qué podemos... ¡Ay, mierda! ¡Chicos! ¡Tenemos compañía! ¡Sí! ¡Hay más majeras inspectándose! ¡Acho! Esperaba encontrarme con el cuerpo Nova, pero no en este plan... ¡Ya sabemos quién invirtió el núcleo! ¿Para qué? ¡Ézate ahí! Desde luego, no es el cuerpo Nova que esperaba encontrarme. ¡Al fin! ¡Ya me estaba aburriendo! ¡No sé qué me reparea más! ¡Si el cuerpo Nova Policial o el testario! ¡Venga ya! Más distintos no pueden ser. ¡Esos renegados son infatigables! ¡No va a jamás! ¡La que le ha caído a ese soldado chiflado! ¡Cómo me gusta ver a Quill matantito! ¡Qué harta de Rocket! ¡Cuidado! ¡Que sacan la artillería pesada! ¡Bien! ¡Así podré sentir sus patéticos ataques! ¡Pita a su perderte! ¡Pita a su perderte! ¡No va a jamás! ¡Páuçame contra esos necios! ¡Empiezo a pensar que nos la han metido doblada con esto! ¡Hay que informar al plan! ¡Es acción hostil! ¿Os habéis fijado en que el estruendo cesó cuando alejamos el reactor del techo? Hemos de subir ahí y descubrir qué lo provocaba para informar a Khan. Rocket, ¿qué te cuenta la consola? Que deberías venir a hacer los honores. Vale. ¡Sorpresa! Todo el ticlado es un ascensor. Podemos usarlo para subir. A los matones y a los mecánicos Nova no les tocan los trajes voladores molongos. Normal. Hoy en día nadie respeta a los ingenieros. Sí. Se acercan más fanáticos. ¡Qué leche! ¡Cepos bloqueadores! ¡Nos están frenando! ¡Algunos de ellos podrían ser héroes de guerra! ¡Nos aseguraremos de que fueran como héroes! ¡Van a añadir esto a nuestro expediente! ¡Ellos nos han atacado! ¡Ahora no tenemos derecho a defendernos! ¡No hay nada que hacer! ¡Van a añadir esto a nuestro espíritu! ¡Van a añadir esto a nuestro espíritu! ¡En qué lío nos has metido, Cosmo! ¡Que no se escapen, Groot! ¡Tampoco hay mucha diferencia de los nomas flipados! ¡Chicos, a juntarse! ¡Casa un truco! ¡Sé que tengo que apuntar a dar, pero esos payasos no dejan de provocarme! ¡Me están dejando en ridículo, Will, y les quiero cerrar el pico! ¡Esos tipos son unos plastas! ¡Intentan distraernos, sacarnos del partido! ¡No sé vosotros, pero yo estoy harto de trucos! ¡Ya basta! ¿Quién está conmigo? ¡Sabias palabras, Peter Will! ¡Los segundos luchan sin reglas, mi honor! ¡Bomba fuera, Rocket! Hay algunos que llevan mejoras, ¿no? ¡Hazme caso! ¡Los cañones, el cuerpo no va a que arrancarás la cabeza! ¡Dale ahí, Drac! ¡Toma ya! ¡El objetivo está expuesto! ¡Por fin! ¡Qué brazo daba con esas minas! Está bien, vamos a retirar estos cepos para que podamos avanzar. ¡Los arrancaré de sus puertos! ¡No funcionará, musculitos! ¡Menos mal que ahora tenemos una sala de control con la que trastear! ¡Qué brazo lever! ¡Toma ya! ¡Vamos a lunar! ¡Bien! Esos cepos no nos podrán parar. ¡Ah! ¡La madre que los parió! ¡Han manipulado los circuitos para que no pueda soltarlos! ¡Estoy hastiado de esos cepos! Habrá que redirigir los circuitos de uno en uno para restablecer la corriente. ¡Toma! ¡Te abriré la puerta! ¡Deberías poder ver la red con tu visor! La de tiempo que ahorraríamos si todos pudiésemos escanear. Sí. Si tienes un preciadísimo cristal hexagonal de Sornadio por ahí, te monto un escáner ahora mismo. He activado el visor. ¿Ahora qué? Debería ser las redes eléctricas que recorren estas paredes. Busca los nodos con energía. Nodos de energía brillantes. ¡Hecho! Bien. Cuando los encuentres, tendrás que electrificar la conexión para dirigir el flujo de corriente. Drax, abre un boquete aquí para exponer la red. Tus deseos son órdenes. Quizá la asesina de Nova sepa cómo reorientar estas máquinas. Tiene experiencia. Era asesina. No saboteadora. Tanto monta, monta tanto, ¿no? Debe de ser uno de los nodos de energía. Rediríjelo. ¡Eh! ¿Sabéis? Normalmente no deberíamos viajar entre dimensiones. Si luego no nos espera su correspondiente cuarentena y descombra. Usa tus raíces para elevar esa plataforma cuando me subas. Será el alraizamiento de Groot. ¡Yo soy Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Ya has lucido! ¡A Groot la firra ser útil! ¿Y cuándo no lo es? ¿Y a qué se dedica la esperanza de Kana? Aparte de ser un enorme grano en el culo. La nave vela por la paga. Amenazando con violencia extrema. Esa es la idea. Es un elemento disfasorio. Por si tiene que mediar en un conflicto. Parece un coñazo. Seguramente con él te daría la razón. ¡Ya lo veo! ¡Has redirigido la mitad! ¡Ahora ponte con la otra sala! ¡Vale! Le estoy pillando el tranquillo. Ya mismo te quito el curro. ¿Los gargamos? Que yo ocupo la silla del Capitán Encantado. Siempre estás ocupando la silla del Capitán. Haré como que no he oído eso. ¡No bajéis la guardia! Quill tiene un don para pulsar los botones y cruzar los cables que no son... El pequeñajo peludo insinúa que traes mal, Fanny. Otro nodo de energía. ¿Creéis que Quill tiene opciones de volver con la señorita Picoleta? ¡Ja, ja! De señorita nada. Hay una puerta cerrada. ¿Puedes abrirla? No. ¿Puedes redirigir la energía hacia ella? Desde aquí no. Intentaré dar un rodeo. Groot, necesito ayuda, colega. Es para un alraizamiento. ¡Yo soy Groot! ¡Vale! Creo que puedo redirigir la corriente para salir de aquí. ¡Fuebla! ¡Sí, señor! ¿Quién es más listo que el cuerpo no va? ¿Alguna idea de lo que hacen con toda esa energía? Está es para cargar sus dispositivos personales. ¿Sus qué? Sus tabletas electrónicas y demás antilugios de comunicación. Y según tú, necesitan la energía del núcleo de la nave para eso. No soy experto en la tecnología nova. ¡Ajá! ¡Otro nodo de energía! ¿Qué se ha abierto? ¡Ajá! 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 Ahora ve a la sala de control y libera los depots. Yo te reinvertiré el núcleo mientras y nos volveremos a poner en marcha. Está abierta. Además, la energía ya circula. Podría sacarte el título de Ingeniero Junior. Gracias. ¡Los cepos están destepados! ¡Vete! Ahora vuelve aquí. Haz desde que te dejemos tirado. A ver a dónde llegaríais sin vuestro pulsabotones oficial. Ahora que sabemos que los nova infectados están aquí, estaremos de acuerdo en que lo que sucede arriba es grave, ¿verdad? Estaban coléricos cuando les retiramos su fuente de energía. Ha de ser importante para su empresa. Sea lo que sea, me muero por sabotearla. Y luego volvemos con Cosmo a por la recompensa. Vale, esta es nuestra planta. Las puertas están bien cerradas. ¡Tú busca otra salida!